Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero... Y yo no quiero... Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras